¿Qué onda gente? Vamos al New Supers Luigi's U Y me di cuenta que me faltan muchas monedas Muchas, muchas monedas Ah, y nos falta ese nivel Como que lo estamos haciendo muy rápido Ay, 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 uy, uy Y nos faltan... Para hacer varias cosas Ay, ay, ay Tengo 40 segundos Tenga 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 Bien ¿Cuál es mi idea? ¿Por qué aparece el lobo de las tres monedas en este nivel? ¿Vieron que aparecía arriba? Como que nos faltaban las tres monedas de estrella Como que si tuviese monedas Acá nos faltan dos monedas Acá nos falta ninguna Acá nos falta ninguna Acá tenemos la bellota Toma mate Nos faltó hacer el bonus Acá nos faltan dos En la primera La patrulla de las ardillanitas Ardillanitas se llamaban Me había olvidado como se llamaban Porque son regordetas Tenga Las ardillanitas Ay, ay, ay Bien Me gusta que me aplaudan ¿Ven? Te aplauden Acá si haces siempre eso así Bien ¿Lo ven que te aplaudí de acá a rato? Bien Y vida Esta mon... Uy, Dios santo Y la virgen Casi me caigo Por decir esta moneda Yo la agarro así Bien Perfecto Tenemos la segunda moneda Y la tercera moneda Acá lo hice mal Olé Tercera moneda Solamente planeando Por acá No me pareció tan difícil La primera vez que lo jugué Me pareció súper difícil ¿Estás grabando? Estoy grabando Sí A ver si no grabo Me pareció súper difícil Y ahora no me pareció tan difícil Bien Tenemos las tres monedas El vaivén De las plantas piraña Este nivel Tiene un camino secreto Lo estuve revisando Y tiene varios secretos Primero La primera moneda Está acá oculta Era muy difícil ese Porque no nos daba Un indicio De que la pared Fuera falsa O sea La tenés que estar revisando Yo estuve revisando Todo el nivel Y acá Y acá necesito Este power up Así que Tengo que no perder El power up Hasta el final Del nivel No No sé Porque a veces hablo En cualquier momento Lo pierdo Cada vez que hablo Lo pierdo Bien Tenemos la primera moneda La segunda moneda Perdón Y La siguiente moneda Y el camino Oculto Están por un lugar Medio Que tenés que Bueno No sé Tenés que Investigar bien No Casi lo pierdo Bien Vida Bien Otra vida más Perfecto Y acá Volamos Bien Tenemos la tercera moneda Y acá Por acá Ven Hay un camino Esto es muy difícil Nunca haces un salto bomba En cualquier lugar Está bien Puede ser que sea distinto Ven Las rocas Distintas Pero Y acá Vamos al camino alternativo Donde nos va Accedemos a otro nivel A un nivel A un nivel oculto Bien Vida Bien 11 vidas Tiene bastante desafío El juego Otra vida más Tiene mucha rejugabilidad Estoy muy sorprendido Muy muy sorprendido De como Los juegos de Mario Bueno Estoy jugando el New Super Mario De la DS Tengo ganas de jugar El de la Wii Quiero probar El de la El del El New Super Mario Bros 2 Que está en la 3DS En la 3DS Y como Mario Tiene mucha rejugabilidad Tiene Y ahora va a salir En octubre Va a salir el Wonder Que te come Chiplotón Este nivel Es difícil Ah no Por acá Yo estaba yendo Para allá Y es por este 80 segundos Tenemos Tenemos que hacerlo Muy rápido Voy a tratar de Buscar la flor de fuego Porque era obvio Que hacía falta esto Y nos sacamos Esto de encima Y en la parte Posterior Es muy poco intuitivo Muchas cosas No 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 Márate a tu casa Bien Lo matamos Agarramos la primera Moneda estrella Quiero agarrar No no quiero agarrar Estrellita Me voy Me voy a mi casa Chao Ya es bastante complicado Los niveles de agua Ay 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 Son complicados Los niveles de agua A nadie les gustan Los niveles de agua Verdad Ya me lo han dicho Bastante A nadie le gustan Los niveles de agua Y encima Estos pececitos Como que te siguen Como que se lanzan Vamos con esto No No Le re uno No Acá sale Uy casi me come Y nos damos que ir Por acá arriba Dios Hicimos mal El desafío De las monedas rojas Pero Obtuvimos Las tres monedas Ey Lo estamos haciendo Muy bien El nivel Creo Por acá No Por acá Por acá Ay no El tiempo No me di cuenta Tengo que hacerlo Más rápido Acá tarde Eso es lo que pasa También Acá tarde Acá me fui para allá Me tomé Mis libertades Acá también tarde Bien Que te comé Que te comé Lobbison Bien Seguimos Ay 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 Andate a tu casa Andate Bien Se fue Tengo que hacerlo Más rápido Vamos a meterle El nitro Perdí la flor de fuego No importa Vamos con esto De vuelta No 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 vamos con nada Con eso Vámonos Vámonos Que viene Uy casi me come Ese de vuelta Bueno pero no me interesa Prefiero Irme Antes de hacer El desafío De la moneda roja Porque en 40 segundos Perdemos Cierto que Que los niveles Lo tenés que hacer A full A nitro A donde hay que entrar Acá hay que entrar O para allá Ah no Nada que ver Caí Lo hice horrible Lo hice horrible Pero lo hice Lo hicimos Made it Made it Gracias.